el va para el infierno cristian urbina es otro pícaro igual a santiago es una como cristian urbina le quería quitar a noemí si yo le dije yo le dije una balacidad que tengo este en la gesta pero y cristian no es medio medio como también yo creo que es como el chingado ese y se la lleva de predicadora ya andaba bueno ahora no lo anda pero yo cuando conocía cristian urbina andaba una peca cacho no ya no lo anda y anda desviado ya toma y fuma y todo le gusta jugar con dios y hace como dijo santiago ya se lo llevó el diablo es que le gusta jugar con dios y dios es más dios no es huete de nadie es mejor mirar y le deseo quieres que le diga una cosa quiere que le diga algo ese es el problema mire fíjese bien cuando un hombre acepta a cristo y ando unos días en las cosas de dios el hombre y de allí tal vez puede llegar a ser esta predicador voy a llegar a tomar la cena cualquier hombre que acepte a cristo ajá pero luego cuando acordó se tiró al mundo se regresó para donde andaba primero ese es el problema doblemente pecado hermano blas por una parte doble el pecado y va para el infierno y por otra parte allí lo mata el diablo